Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Golgaming, yo soy Golgo. Volvemos a Tanglewood. Este fue el último partido de la noche del directo del día de ayer. Lo vamos a subir porque el fantasma fue bastante especial y a esa hora obviamente ya no quedan muchas personas. Vamos a ver qué es lo que hace este fantasma tan especial. Sin más, comencemos. Tinta anda potente, camarita de fotos y MF. Rep economía. Se me fue el director. Y no puedo ver el reto que es. Jaja, GG. ¿Cómo se te fue el directo? Se lo sufrió todo a Mago ahí. De hecho Mago salió vivo nomás de esa. Ocupamos solamente cámaras y nada más. De hecho el reto de usar solamente cámara está súper bueno. Es como Blair Witch Project, pero en famofobia. Tenemos que Thomas Robinson, Crucifijo, Evento Panarormal y MF. Muy bien. Easy peasy. Garage. Partimos entonces. Sobrevivió el Mago porque se quedó allá. Anden con vela. Hay que hacerlo como los días que no esté Mago. Porque Mago todavía está vendiendo a jugar y le da miedo estar con vela. O todavía no se sabe bien los botones. Y entra en pánico. Vamos a encontrar la ouija acá. Acá está la ouija. Justamente hoy día no está. Bueno, no importa. Tenemos huesito. Tampoco. Huesito. Huesito por acá. Huesito escondido. Ya. Hasta ahora no hay nada de nada. Una ouija por acá. Ouija. Muy bien. Partimos como avión. Esto o nos va a ayudar mucho o nos va a dejar en la ruina. ¿Dónde estás? ¿Fo? ¿Foyer? ¿Foy? ¿Y? ¿Foyer? Ya. Muy bien. Un huesito ahora. Vamos para allá. Así que. Creo que estamos bien. Si sale rápido, sale rápido nomás. Que aprendan de la manera más difícil. Bueno, de hecho, a Mago, cuando empezó, lo mandamos a profesional nomás. Lo hicimos así, lo del tiro. Así que no es como que se lo hayamos dejado fácil. Voy a dejar abierto ahí también. Teóricamente está acá. ¿Te puedes aparecer? Aparece. No seas timido. Te vamos a prender las luces. Ah, cierto. Que ahora hay una van acá. Abre una puerta. Sacaremos una... Una huella. Huella, huella, huella. No hay huella. Ok. Movió esta puerta, ¿cierto? Mueve una puerta. Mueve una puerta. Ya. Vamos a prender acá. De hecho, vamos a prender la entrada. Y aquí... Vamos a buscar más cosas. ¿Qué es un foyer? Ahí es donde se guardan cosas. Si pudiste probar... ...el de cuando está en cacería con las luces... ...prendidas en la camioneta. Yo... Yo era el que estaba adentro. Ja, ja, ja. Lo probamos de forma indirecta. Tiene que ser intentado... Quizá lo pueda hacer solo en alguna vez. Voy a llevar esto. Con esto alcanzamos. Y esto lo vamos a poner aquí. Ya, vamos. Vamos a ver si pillamos orbe. Vamos a tener que empezar a apagar todo, ¿sí? Uh, está tirando cosas por acá. Parece que está bien activo. Está en dos nomás. Vamos, crúzate, crúzate. ¿Hay algo acá? No veo orbes. Puede que se esté moviendo por allá atrás también. Me complica, de hecho, que se mueva por allá. A ver, vamos a sacarnos la duda. Vamos a cerrar acá. No se ve orbes por acá, al menos. No, no llores por acá. Ok. No, tenía que buscar más cosas, además. Fantasma está bastante tranquilo, lo cual es raro. Aunque botó estos cuadros, pero aparte de eso no hizo nada más. En una de esas, desde el camión, podemos revisar algo más. ¿Deberías colocar la zona horaria de los otros países en la descripción? Hay que internacionalizarse. O sea, yo pongo GMT en menos cuatro, pero... Tú dice así, como todas las zonas horarias. A ver, ¿se cruzará algo? ¿Será DOTS? Parece que no es DOTS. Si hubiese sido DOTS, ya se hubiese cruzado, porque de hecho ahora se cruza mucho más seguido que antes. No, no es DOTS. Ya, podemos descartar DOTS. Va a ser entonces Spirit Box y... Escriptor Fantasma, probablemente. ¿Por qué está por acá? A ver... Era una de esas. ¿Puedes escribir? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la luz acá? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Por qué está por acá? ¿Puedes escribir? Y yo sin cámara. ¡Escribe! ¡Maliciano! ¿Puedes escribir? Eh... Medidores. Spirit Box. Orbes espectrales. Escritura falta todavía, pero... ¿Hola? Ese sonido no... ¿Me dijo cómo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! Ok, se está poniendo un fire. De hecho, qué raro... ¿Por qué me salía que estaba en el foyer si está allá? Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto aquí. Si me ataca, voy a tener que irme para otro lado. Tenemos escritura fantasma. Ah, y tenemos Spirit Box. Espíritu Polter, pesadilla. Otra pesadilla. Vamos a llevar esto para allá. Y esto también. Está como en la entrada, entonces. ¿Dónde movió? ¿Movió algo por acá? Está por acá. ¿También es temperatura? ¿En serio? No me di cuenta. A ver. Se rió. Todavía sigue eso. Está como en la pisa a los niños. Y prendió la luz. Sí, está... Está como ruda, ¿eh? Méteme los cuatro de las chelas. Y me meten cinco horas a México. Déjame meter... Ah, ok. Me costó hacer la conversión. Crucifijo. O sea, es que este fantasma se mueve mucho. Es que fue raro, porque... Se rió como niño, él. Y después eso... Espíritu Polter, pesadilla. Espíritu... Polter. Pesadilla. Spirit Box. Spirit Box. Huellas dactilares. MF. Espíritu. Spirit Box. Huellas dactilares. MF. MF. Huellas. El MF lo tenemos allá. Y los famosos orbes. Los orbes los podemos ver con la cámara que tenemos allá. Voy a... Quiero ver si es que me escribe de nuevo. Ah, espérate. Tenemos que... Tener un crucifijo. Vamos a llevar crucifijo. No vamos a tener que esconder... Quizás en la primera pieza. Está pareciendo súper raro este fantasma. Ahí están. Huellas. Voy a atacar el área. ¿Dónde está mi cámara? No. 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 me baiteó, me baiteó pesado no está en el foyer necesito otra cámara está interesante este fantasma está bien interesante un poltergeist si hubiesen dos fantasmas sería me falta el crucifijo va a estar complicado si es que se está apareciendo como se está apareciendo porque yo de hecho pensé que había aparecido en la entrada y se apareció en el garage voy a tener que sacar un crucifijo y ponerlo en el garage y voy a tener que llevar uno de estos 0.30 tiene su fantasma racio quizá porque estoy solo no 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 Ya, repartí esto por los dos lados Este fantasma está en toda la casa Vamos a hacer un machitún acá ¿Dónde dejé la cámara? ¿Dónde dejé la cámara? ¿Qué nos falta? Ah, el crucifijo nos falta Ah, pero voy a traer un incienso Ya, sí, nos falta el crucifijo nomás Que va a ser un cacho, o sea ¿Tiene ahí cuántos crucifijos dijo el altar? Sí Este es tacto como video Sí, de hecho Este fantasma está, pero Súper, súper raro Gracias, fantamita Atáquenme Ah, ahí atacó Vamos a A dejar santificando este lugar, ¿eh? Toma Lo vamos a bajar entonces y lo vamos a cortar Uy, se estuvo súper raro Súper, súper raro Bien Bien Capaz que los fantasmas como tú dices llegan más tarde, así Llegan los fantasmas recios llegan más tarde Tenemos huija tres estrellas Interacción contra el huija tres estrellas Hueso tres estrellas Tenemos Un fantasma tres estrellas Muy bien ¿Sabías que llevar una vela y lo prendes lo soplará? Sí, de hecho Llevé como Puse las velas para ver si es que hacía más cosas paranormales Porque este fantasma fue súper raro Estaba como en toda la casa Atacó en el garage Me dijo Se apareció en todos los lugares Menos en el lugar que dijo que iba a estar Se acuerda, güey Más Evita que el fantasma está acusando Crucifijo Evento paranormal MF Thomas Robinson Es un poltergeist Súper raro Un poltergeist más Uno de los poltergeist más raro que esto Por lo menos nos vamos con la victoria Terminamos con 2% No es malo El poltergeist que se sabía El jutsu de clones de sombra Así parece Igual es conmigo que ya ha dado como la sensación que fue haciendo Nos vamos entonces con la victoria Machitún, machitún, machitún Vamos Hubiese sido trágico que me hubiese equivocado Efectivamente, era un poltergeist 125 dólares 1193 Experiencia ganada 200 15 minutos Bastante bien Eventos paranormales 5 Ataque fantasma 2 Y 50 interacciones Un poltergeist 50 interacciones en 15 minutos Hizo Caleta Hizo mucho Ese baiteo Sí Me di cuenta No sé si te diste cuenta Que paré justo en la entrada del garage Así como ¿Por qué me suena el corazón entonces? Me fui para el otro lado Capaz Quizás como serán a las 3.33 de la mañana Voy a mandar el saludo final Mientras tanto Para luego cerrar el stream ¿Eso sería por ahora? Hola, hard Solo gaming Nos vemos